Los republicanos lanzan una contraoferta para el plan del presidente Biden. ¿Qué es lo que proponen y qué tienen de diferente al estímulo propuesto por Joe Biden? El caso de Donald Trump, su juicio político. No se pierda, quédese en la pantalla para que usted sepa de estas noticias, que están calientes. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, amigas, amigos. Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Carlos Ramírez. Si usted mira este video por primera vez, por favor, suscríbase a este canal, dele un me gusta al video, comparta con sus amistades y además active la campana de notificaciones para que usted sepa de estas noticias. Y para que usted no se pierda ni uno de estos. Publicaremos videos de impuestos, de negocios y la actualización del COVID. En este canal usted encontrará todo este tipo de videos, así que quédese y no se lo pierda. Aquí comenzamos. Un grupo conformado por 10 republicanos se reunió con el presidente Joe Biden. Esta vez quieren mostrarle una alternativa para su estímulo de 1.9 billones de dólares. Esto, como se da una contraoferta a la idea de que los demócratas quieren tomar las riendas por ellos solos en el tercer estímulo. Estos republicanos han dicho, no señor, yo nosotros también queremos participar. Entonces, ¿de qué se trata esta nueva protesta? En sí se trata de que los republicanos quieren reformar un plan, el antiguo a uno nuevo, de solamente 618 mil millones de dólares, para la distribución y el desarrollo de vacunas, pruebas del coronavirus y la producción de un equipo de protección personal. Con esta idea, se repartirán 20 mil millones para ayudar a reabrir las escuelas. También el paquete extendería los beneficios de desempleo mejorados de 300 dólares por semana, que actualmente se sabe que este va a expirar el próximo mes, en marzo, por lo que este nuevo plan llegaría hasta el 30 de junio. Dicho esto, la propuesta sería que ya no alcanzaría a los 1,400. Ahora sería 1,000 dólares más los 600 anteriores. Esto significaría una ayuda total por la pandemia de 1,600 dólares. La propuesta exige que se den cheques de hasta 1,000 dólares para las personas que ganan 50,000. Esto es al año o menos. También a las familias con un ingreso combinado de hasta 100,000 dólares, es decir, esposo y esposa. Y las personas que ganan menos de 40. Por consecuencia, esto se daría igual a las familias que ganan menos de 80,000. Ellos recibirían el monto total. En el caso de los niños y adultos que califican como dependientes, serían elegibles para 500 dólares. ¿Qué opina usted? ¿Qué le parece? Rebajaron el estímulo. Eso si quieren hacer los republicanos. Escriba, comente. ¿Qué piensa usted de esto? Recordemos que en las rondas anteriores, los pagos directos estaban dirigidos a los estadounidenses que ganaban menos de 99,000 dólares al año y los que ganaban menos de 75,000 dólares recibían el monto total. Si esto se aprueba, el total de estos cheques darían un estimado de 220,000 millones según el Partido Republicano. Contrastando con el plan del presidente de 900,000 millones, es posible que la promesa de los republicanos se encuentre con la desaprobación por parte de los demócratas en el Congreso. Ellos no van a ceder así tan fácil. Ya que ellos se están preparando esta semana para aprobar ya el plan de Biden a través de un proceso conocido como reconciliación presupuestaria. ¿Qué le permitiría al partido eludir el obstruccionismo aprobado únicamente por los demócratas? Se olvidarían del voto republicano. Esto sería 50 y Kamala Harris daría el voto decisivo. Como era de imaginarse, el grupo de senadores republicanos expresó sus ideas sobre el plan del presidente. Dijeron, reconocemos sus llamados a la unidad y queremos trabajar de buena fe con su administración para enfrentar los desafíos de salud económicos y sociales de la crisis del COVID-19. En cuanto en el lado demócrata, la senadora Elizabeth Warren dijo su opinión. También sobre el mandatario. Su primera responsabilidad como presidente es ayudar a cuidar a las familias que lo necesitan. Mientras tanto, se ha hecho oficial la noticia de Donald Trump tendrá un nuevo equipo de defensa legal. Apenas un día después que se revelaría que él se había separado de sus abogados. Trump será representado por el abogado defensor David Schoen, comentarista legal de televisión, y Bruce Castor, que por su lado ha enfrentado varias críticas por su decisión de no acusar a Bill Cosby en el caso de crímenes sexuales. Ambos abogados dijeron a través de un comunicado sentirse honrados de representar al expresidente. Según varios comentarios, Trump estaría batallando para concretar un grupo que lo defienda por los cargos de incitación al motil del Capitolio este pasado mes. El equipo del expresidente había anunciado que Butch Bowers, un abogado de Carolina del Sur, sería su defensor. Pero esto se cayó. Durante el fin de semana pasado, las diferencias sobre la estrategia legal no se dieron. Según una fuente cercana, dijo que Bowers y otra abogada de Carolina del Sur, Deborah Barbier, renunciaron. ¿Por qué? Porque Donald Trump quería que usaran la defensa basada en acusaciones de fraude electoral. Los abogados no estuvieron de acuerdo y no tomaron el caso. Por su parte, el asesor de Trump expresó lo siguiente. Los esfuerzos de los demócratas para acusar a un presidente que ya ha dejado su cargo es totalmente inconstitucional y tan malo para nuestro país. ¿Qué opina usted? ¿Perder el tiempo acusando, haciendo un juicio político para destituir al expresidente? Seguramente, esta semana tendremos más sorpresas sobre la disputa del plan. ¿Se logrará la aprobación? ¿Recibirá usted los 1,400 o estos se verán reducidos a 1,000? ¿Qué opina usted? Gracias por darle like a este video, comparta, suscríbase a este canal. Para mí es un gusto ser una fuente confiable, ya que a través de estos videos espero poder informarle de la mejor manera. No olvide, suscríbase a este canal, dele me gusta al video. Recuerde, active la campana de notificaciones. Si usted tiene un negocio, le damos una guía empresarial. ¡Gracias!